Ven acá, ven acá, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta al video y sígueme en Instagram, arroba feliz domingue tv Bienvenido a un nuevo video, un capítulo más de lo que acontece en el género urbano Rochi RD en paz con el alfa el jefe, la perversa se queda en la quiebra, Yailin la más viral se come con yuca a la perversa Y Sekibicini barra el piso con Rochi RD, interesante, así que quédate hasta el final de este video Dale me gusta a este video que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar, un saludito para Eduardo José, Widel Fatali, Mónica María, Wilfred David y Yunel Quinovas Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta Es mentira, Rochi RD featuring La Manta, acabadito de salir mi gente Este tema ya lleva 200 mil visitas en dos horas Pero mi gente, este tema le ha traído problema a Rochi RD con un artista de lo más pegado Y es nada más y nada menos que Sekibicini por una publicación que Rochi realizó antes de lanzar dicho tema Veamos Rochi RD, viene consejo, no tiren tema, va a salir en mentira, modo abuso A lo que Sekibicini, quien tenía pautado para el día de hoy un lanzamiento de su nuevo tema Pues mi gente, se lo cogió para él y este reacciona de mala manera, veamos Sekibicini, según los guaguaguá, no puedo salir mañana con mi música Porque el jefe los mandó del grupo de WhatsApp a decir que no tire mi música de los tigres mañana Porque tiene miedo y se está haciendo pipí Como tienes miedo, sal mañana y te daré dos horas para que te ponga número uno y yo salgo después Bueno mi gente, Rochi RD salió con toda la fuerza a la 1PM con su tema en mentira Junto a la manta, a lo que este ya está en tendencia Pero Sekibicini dice que al hacer PM lanzará su tema Y este promete colocarse por encima de Rochi Pero Sekibicini no se quedó callado Luego del lanzamiento, barre el piso con Rochi RD, veamos Sekibicini ha tirado como 700 de Mbou esta semana para tapar el fracaso de alta gama Remis Y adivina, llora tendencia de YouTube El loco tuyo, el que sabe todos los trucos Robó, chocaste con el menos indicado Te dije que si tu gente no me suelta Tú vas a su... las conciencias siempre Tengo los guaguaguá en el grupo de WhatsApp vuelto locos Yo sé controlarlo más que su jefe Ustedes van a hacer lo que yo diga Y ya, el jefe nuevo de ustedes soy yo Y ya no serán consumidores de video y temas ranas Ahora se limpiarán los oídos y la vista Y ya no se llamarán guaguaguá Porque ustedes se ven y se sienten sucios Ahora se llamarán familia Ah, otra cosa Todo el pegado igual que tú Me busco mi cuarto igual que tú Tengo mis cadenas igual que tú Tengo reloj igual que tú Ando montado igual que tú Tengo casa igual que tú Apartamento igual que tú Pero lo que yo tengo que tú no tienes Es una cosa y tú lo sabes Bueno mi gente, Sekibicini barre el piso con Rochi RD Este se lo come con Yuka Y dice que Rochi ha lanzado como 700 dembow Para tapar el fracaso de alta gama Remis ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios y continuamos Por otro lado mi gente Recientemente Rochi RD se encontraba en una discoteca Y un fanático le preguntó por su diferencia con el Alpha Su tiradera con el Alpha Si era real o solamente era sonido A lo que este responde lo siguiente Veamos Rochi RD confiesa que su rivalidad con el Alpha no es real Que todo esto es simplemente estrategia de música Nada personal A lo que mi gente luego hace la publicación en su cuenta personal Y dice lo siguiente Rochi RD en su cuenta personal A Berlín Ramírez dice Con el Alpha no va nada Con el Alpha no va nada Bueno mi gente ¿Qué opinan ustedes de toda esta tiradera de Rochi con el Alpha el Jefe? La controversia simplemente por el marketing de la música ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal? ¿Debería Rochi hacer la paz con el Alpha? Déjenlo en los comentarios y continuamos Recientemente la perversa y Yailin Lamaz Viral Compartieron tarima A lo que ese día mi gente Estas se enfrentaron y se dijeron de todo Pero mi gente Yailin Lamaz Viral Atacó a la perversa Con el tema de que ella está montada Y la perversa no A lo que la perversa luego de eso Responde de la siguiente manera Bueno mi gente Luego de varios días La perversa le responde A Yailin Lamaz Viral Diciéndole que ¿Para qué quiere un carro Si no tiene una casa propia Para tener dicho vehículo? A lo que luego de eso La perversa también publicó Una deuda O un problema económico Que tenía Yailin Lamaz Viral Supuestamente con su vehículo Y esta lo publica De la siguiente manera La perversa publica Una citación de Yailin Lamaz Viral A la fija Y dice Y para eso es que quieren Que yo compre vehículo Para andar debiendo Y que me estén citando Se per... Y cómpralo al gas A lo que esa publicación De la perversa Le cayó demasiado mal A Yailin Lamaz Viral Y esta se come con yuca A la perversa Veamos Yo no tengo que dar La explicación a nadie Lee primero Yo no debo mi guagua Dice Trabajo no real... Trabajo realizado No pagado Mal Aprende a leer Tú sacas... Mira Cuando salga un chisme De mí Para tú subirlo Tú pensabas Como que mi vaca Va a mentir Con esos 215 mil pesos Yo vengo Y te saco Una onda Fijo Creo un sonata Para ti Para que Deje estar cogiendo Uber Bueno mi gente Luego de que la perversa Yailin Lamaz Viral Habían grabado Y estaban haciendo la paz Esta Hasta habían salido juntas En diferentes fiestas Compartiendo Pero mi gente Todo vuelve para atrás A lo que la perversa En el día de ayer Explica con lujos Y detalle Por qué no tiene un vehículo Veamos La perversa De que por qué No me he comprado nada Porque estaba juntando Mi dinero Para liberarme De mi mismo contrato Ahora Soy dueña De mi misma empresa Y a Dios Le do el gracia De escuchar Mis oraciones Darle gracia Por todo Ahora Lo que viene Es Bobo Team perversa Bueno mi gente La perversa Explica la razón De por qué No tiene carro De por qué No tiene casa De por qué No tiene nada Y esta razón Es porque Esta Estaba juntando El dinero Para romper Su contrato Con Popeye Record La compañía Con la cual Recientemente Esta tuvo Un inconveniente Que se hizo público Y esta Había pedido Que le dieran La libertad Pero había Una clasura Que esta Debía cumplir Y era pagar Una cantidad De dinero Para poder Quedar libre De dicho contrato Pero deje Su propia Opinión En los comentarios Suscríbase Al canal Active La campanita Dele me gusta Al video Sígame En instagram Arroba Felidominguez TV Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!